Mi gente, les quiero decir algo, que recién estaba de vacaciones en México, en la avenida México, ahí estaba con mi familia, con mi mamita, mis hermanos y de ahí, estaba disfrutando todo. Y también les quiero decir, mi gente, que se va a venir más videos, se va a venir el baile de Manolito, se viene mucho más videos y se viene el show nuevo, el show que yo hago de mi trabajo, los fines de semana se va a venir el show nuevo y ya nos vamos a ir para un millón de seguidores en la página de Facebook. También por dejarme entrar en sus hogares, gracias, lo agradezco, lo agradezco por seguirme en mi página de Facebook, en mi Instagram y en mi canal de YouTube, que ya cumplimos un año en YouTube y en todo, en Instagram y Facebook. Ya vamos a tener la placa de plata y espero seguir más adelante y ganarme, pero es todo, gracias a ustedes. También quiero agradecer a ti, Manolo, por el gran apoyo que me ha estado dando. Mi gente, ya, con eso ya me despido y ya saben que se va a venir más videos y por acá les voy a dejar un videíto que ya, porque ya está, ya. Mana, mi gente, mana. Tú, tú, tú vago, el que te has echado de tu cama, sí, tú podías sacar esto luchando, luchando, yo como yo, que trajé, me saqué la mugre, levántate de tu cama, flujo de, mira, mira mi gotito, mira mi garaja, mira mi garaja, mira mi garaja, mira mi garaja. ¡Ay, hombre! Ahora sí, esto es por luchar, mi gente, luches, luches. ¡Luches por sus sueños, luches por sus sueños, luches por sus sueños, mi gente! ¡Ya se pasa en el mundo! ¡Anda, mira mi garaja! ¡A la garaja! ¡Luches por sus sueños! Ahora sí, vas a arrascar. ¿Qué hora de causa? Ahora sí. ¡Anda! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja,